Ya sabéis que estamos siempre pendientes de cualquier iniciativa emprendedora que nos resulte interesante y a la que podamos echar una mano más que nada difundiendo el proyecto. Por lo menos lo hacemos los lunes aunque luego cualquier día de la semana si tenemos un hueco también intentamos que esa idea no pase por delante y no podamos por lo menos dedicarle un ratito. Así que si tienes una nueva empresa si acabas de arrancar un proyecto o si lo tienes ahí en ciernes a punto de comenzar o quieres quizá a lo mejor buscar financiación te vienes al programa y nos lo cuentas primeraedición arroba rtvmarbella.tv nos mandas un email nos lo cuentas y ya intentamos buscar encaje hoy os traemos un proyecto muy chulo es un claro ejemplo de emprendimiento además muy centrado en el mundo digital con nombre extraño como ocurre casi siempre con todos los mecanismos de emprendimiento digital que se llama pinch for education ahora vamos a entender qué es todo esto está con nosotros ana que viene con ganas de explicarnos cada detalle que deseemos conocer ana qué tal muy buenas buenos días roberto qué tal es un proyecto muy chulo que tiene como principales ejes pues la sostenibilidad el comercio de cercanía el intentar que en esto que es un campo enorme se llama internet nadie se quiere descolgado que no haya quienes abusen de los otros intentáis con vuestro proyecto un poco mediar o por lo menos que en un ámbito concreto que es el de los juguetes educativos haya un poquito más de justicia por decirlo de alguna forma que es este este proyecto bien pinch es un meta buscador de juguetes actividades y eventos educativos vale roberto entonces principalmente se sustenta en dos pilares el primero es para ayudar a las familias en el entorno familiar dando una batería de actividades educativas para que se puedan hacer en casa es un tipo instagram pero solo de contenido educativo y luego por otro lado está la ayuda al comercio local de tal manera que la aplicación lo que hace es que te geolocaliza las jugueterías que están cerca de ti invitándote a que tú vayas a este comercio local para tener este trato personal y está esto que te puede dar un comercio local que no lo da el mundo online pero para el consumidor que prefiere estar en casa y consumir online pueda valorar que juguetería tienes más cerca de ti y comprar online pero minimizando el impacto ecológico en el envío y así tú puedas valorar de estoy en marbella pues voy a comprar esta juguetería de málaga que el impacto ecológico es menor que si lo compro a barcelona o lo compro a madrid o si me pongo aún más lejos a china que me voy a ahorrar probablemente porque competir con las grandes distribuidoras como amazon y esto económicamente es imposible competir con ellos pero te ahorras económicamente unos euros pero el impacto ecológico en el envío es muy grande entonces nosotros desarrollamos la aplicación porque valorábamos que tanto en el entorno familiar necesitaban esa ayuda de recomendación de cosas lúdicas pero a la vez educativa para hacer en casa y por otro lado hay muchos consumidores comprometidos pero vemos y valoramos que es que no hay esa información que te digan oye puedes comprarlo aquí que está más cerca entonces ante esta necesidad desarrollamos pinch o sea que va a ser una especie de red social para las familias con un montón de contenido educativo contenido interesante para hacer con los con los peques y aparte bueno pues la parte comercial que lógicamente para costosa rentable tiene que existir es una parte comercial bueno pues sostenible responsable yo creo que es muy interesante porque lo que dices hay quizá muchos padres que ya empiezan a tener bueno pues esa inquietud de que oye pues en los días de por ejemplo de navidad haya regalos que sean educativos constructivos algo que bueno pues que aporte muchas veces no saben dónde encontrar que no es tan fácil encontrar estos productos o si damos a los grandes almacenes a lo mejor encontramos dos o tres y el mundo del juguete educativo hay muchísimas más cosas muy interesantes y a lo mejor no sabemos que una tienda cerca que lo está vendiendo o sea que lo van a poder buscar allí porque también tiene un buscador para eso no si efectivamente al geolocalizarte por ejemplo aquí en marbella tú puedes encontrar pues estímulos maternales que es una juguetería que tenemos aquí en marbella que conocéis y además nosotros damos un paso más que es que consideramos que el comercio local tiene que reinventarse esto qué quiere decir que ya la gente no va a comprar un producto que ya queremos un producto experiencia de tal manera que lo que planteamos a cualquier negocio que quiera diseñar actividades educativas familiares pueda publicarlas también en pinch entonces desde una juguetería que sí que es del mundo familiar y lúdico hasta un restaurante o una empresa hotelera que quiere compartir sus actividades educativas sus actividades familiares pues un cuenta cuentos o una un pequeño concierto infantil y es una manera de crear un evento educativo familiar y atraer a todas estas personas hacia tu empresa hacia tu negocio como surge este proyecto supongo que por una necesidad personal bueno el entorno como os dais cuenta que esto hace falta nosotros nos damos cuenta principalmente daniel molina y yo que daniel molina es asesor educativo de la consejería de educación aquí trabajando en marbella porque nosotros trabajamos en la educación yo trabajo en la escuela como sabe soy maestra de educación infantil y veíamos esta necesidad que a mí me llegaban las familias de oye ana pero que hago los fines de semana no dinos que puedo jugar no muchas veces que nos decían hoy que compramos si es que acaban jugando con la caja y digo es que la caja es muy chula pero pero también estas pequeñas recomendaciones podían ayudar ante esta demanda que se que nos venían de parte de la de las familias yo quiero recordar fue el año pasado el anterior que se hizo una iniciativa también por parte del que fue el colegio pino olivo que es una iniciativa de juguete educativo de intentar orientar a los padres porque muchos padres que quieren comprar o quieren pedirle a los reyes magos algo que sea diferente y que y oye que no saben están un poco perdidos porque claro este tipo de juguete normalmente no se anuncia especialmente visión y están los grandes catálogos entonces están un poco perdidos yo creo esto pues una herramienta estupenda de momento que hay ganas de ver qué que se esconde tras pinch estáis a punto de lanzar rayada la aplicación enseguida la vais a poder de momento la estáis testando con colaboradores me decías si efectivamente ahora mismo todas las personas que quieran sumarse a la comunidad de pins pues simplemente tienen que escribir un email a pins punto oficial arroba gmail puntocom y ya contactan con nosotros y le indicamos pues cómo compartir los eventos educativos cómo subir todos los productos de tu tienda o cómo compartir actividades para que las familias las hagan no y a través de ese email pues iremos como tú bien decías añadiendo gente a la comunidad y próximamente ya el nuevo nuestro informático nos dicen que ya podremos darle la luz y que esté ya accesible para todo el mundo en este proceso que ha sido lo más complicado ana la parte informática la quizá la parte de involucrar a los comercios a todos aquellos que tienen que volcar la información que ha sido lo más difícil en realidad cada pasos siempre cuesta pero es muy ilusionante no porque son pequeños retos que tú te vas proponiendo y que vas consiguiendo no hacer una buena planificación ha sido clave y bueno definir cuáles eran verdaderamente las necesidades y que podía ser prioridad ha sido lo que más nos ha costado pero gracias a este proyecto pues se está sumando gente muy muy chula que lo hace que esto sea posible no desde el equipo de informáticos que no sólo se implican a nivel tecnológico sino que además están poniendo su parte creativa apostando mejoras no liderado por eduardo alonso o como tú comentabas no de docentes que se han implicado del primer momento como él graciela de la directora del pino olivo lola la torre hay más gente que está aquí implicada no está final ilusionado muchos muchos que eran conscientes del problema o de la falta de primero de conciencia y de responsabilidad en el mundo del juguete por ejemplo y del juego y oye pues al final es que estos proyectos ilusionan si cuando tocas una puerta pues se abre claro y ahora mismo pues la idea es que la gente se sume y que vayamos probándola y creando contenido que sea de utilidad y que a la gente le guste pero que una aplicación de este tipo se supongo que la previsión es que sea viva es decir que vaya cambiando que vaya evolucionando que la gente se va incorporando y supongo que aparecerán soluciones nuevas o sea que invitar a todo el mundo creo que habéis hecho también un crowdfunding habéis hecho porque ahora todo esto había que pagarlo y no es especialmente barato no el pagar todo esto porque sobre todo el punto de vista supongo informático requiere un desarrollo amplio así que habéis hecho un crowdfunding ha funcionado estamos todavía en pleno crowdfunding la semana que viene ya lo terminamos estamos cerca de conseguirlo nos falta algo menos de mil euros y en cualquier caso ya toda la gente que se ha sumado y son mecenas pues como los colaboradores importantes como la editorial glume o pequeñas aportaciones a nivel individual están haciendo que podamos conseguir el crowdfunding todavía estamos en en plena campaña si sale quiere echaros una mano todavía puede todavía puede y puede sumarse a la al crowdfunding para que lleguemos al objetivo final buscáis pinch for education en berkami creo que es la plataforma donde lo estáis haciendo y ahí podemos hacer nuestra aportación ser mecenas de este proyecto y bueno ya sabéis que cada vez que uno colabora con un proyecto en formato crowdfunding pues uno aporta una cantidad y recibe una serie de beneficios o sea que echad un vistazo que viene todo muy bien explicado en la página de berkami donde tienen los chicos de pinche el proyecto y yo creo que merece la pena que oye pues quizá en estas navidades pues también en las cartas a los reyes magos haya juguetes educativos y a partir de ahora bueno pues todo ese ocio que tenemos con los peques pues sea mucho más productivo sea una manera de seguir construyendo y al final de tener actividades distintas diferentes entretenidas que se lo pasen bien de la mano muchas veces de profesionales yo creo que es una muy buena oportunidad así que estáis creando una nueva comunidad efectivamente esto es una iniciativa social que busca crear comunidades vinculadas al mundo educativo también cuidando de mucho el aspecto ecológico que hablábamos de cuidar la sostenibilidad y valorar en los eco envíos que hablábamos de un un impacto ecológico pequeñito en el envío de los productos y avivar el comercio local que es lo que hace que nuestras calles estén vivas y que haya gente y y ahora mismo hay que apostar por esto pero que le comentaban a que esto del eco envío que pues casi yo la primera vez que lo he visto ha sido en la información del proyecto de pinch y me da la sensación que vamos a escuchar hablar mucho de ello a lo largo de 2021 porque claro la venta online se dispara los envíos están disparados y imaginar lo que supone todo eso de contaminación por ejemplo para el medio ambiente de saturación de furgonetas de coches de reparto en las calles yo creo que es algo de lo que se va a hablar mucho y pues cuando compramos algo en nuestro entorno aunque sea online tiene siempre muchos más beneficios gracias ana muchas gracias con con pinch y en cuanto esté ya en marcha nos avisas y se lo contamos a los espectadores vale perfecto gracias que tengamos un buen día enhorabuena por el proyecto ya sabéis si queréis nos mandáis un email primera edición arroba rtv marrilla punto tv y también venís vosotros al programa contarnos vuestro proyecto de emprendimiento hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos y nos metemos con los deportes que tenemos enrique deseando contarnos qué tal ha ido el fin de semana